Hoy que estoy muy lejos del camino Hoy que estoy muy solo bajo el sol Nada me parece imposible Nada me parece Día bueno si malos hay Día bueno si malos hay A veces que no puedo comprenderlo De barrio las aves al pasar No me preocupan a mi suerte No, no, no Día bueno si malos hay Día bueno si malos hay Hoy me voy de viaje conmigo mismo En realidad no sé muy bien a dónde voy No le daré mucha importancia Día bueno si malos hay 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 Día bueno, día bueno Día bueno si malos hay ¡Gracias!